El mismo sujeto, la misma modalidad y en el mismo día. Este sujeto, conocido por asaltar boticas en la calle Torres Paz, en San Juan de Miraflores, volvió a las andadas. Esta vez, dos farmacias fueron víctimas de este delincuente. Su primera parada fue en una botica ubicada en la cuadra 2. Fingiendo ser cliente, ingresó al establecimiento y tras pedir un medicamento, sacó el arma apuntando a la trabajadora. Me decía, acércate, dame todo lo que tienes en tu caja chica. Y yo lo único que atiné a decir, bueno, yo estoy aperturando. La mujer no hizo más que retroceder, por lo que el asaltante tomó su mochila y a bordo de una bicicleta en rumbo a su siguiente parada. Esta vez, sí logró su cometido. Él entra, ingresa y saca su arma y le amenaza, que le dé la plata de la venta. Entonces, mi compañera en ese momento, claro, como todo, se puso nerviosa y comenzó a dar el dinero de la caja en la venta del día. Más de 500 soles fue lo que se llevó a este sujeto, quien huyó con dirección hacia la avenida San Juan. Ya uno aquí trabaja con temor, con mucho miedo de que salgamos, no puedan hacer algo. Sin embargo, quienes están detrás de los robos en esta zona tendrían donde estabullirse. Esta casa abandonada es la guarida de muchos delincuentes, quienes tras perpetrar su robo, vienen directo a este lugar. A pesar del pedido de los comerciantes, la situación es la misma. Son varios los establecimientos que prefieren cerrar sus puertas antes de enfrentarse cara a cara a la delincuencia.